Al principio estaba el aparato y nada más. Puro desperdicio. Después la televisión se hizo Music Television. Y se puso un poco mejor. Porque trajo nuevas estrellas, máquinas enchuladas, besos lésbicos, calzones caídos. Ahora, por los apenas 25 años de MTV, repasa nuestros mejores momentos en un show glorioso conducido por los fucking Osports. Rompiendo las reglas. Los 25 momentos más MTV. Estreno 17 de agosto, 10 pm.